Este silo de Sirio Fundación de los Palos de Endero ha sido en las obras del ascensor para el Centro Mundial de la Cura. Mientras se sigue construyendo el ascensor aquí en la Comuna 20, los niños están haciendo un trabajo de baile y de toque acá en el Centro Mundial de la Comuna 20. Entonces estamos bien que los niños aprendan los bailes tradicionales. Así van las obras del ascensor acá en la Comuna 20 de hoy, jueves 21 de diciembre de 2017. Los niños de Silubea aprendieron a tocar un baile de mis hijos de su país. Prenden a tocar y prenden a la barra, aparte de la barra, el centro cultural que la compara. Y también a la barra del ascensor. 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 Gracias por ver el video.